Soy una página en blanco, un libro perdido en la vorágine de la feria del libro, un libro huérfano en búsqueda de autor. He tenido suerte, Julia Navarro me dice quién soy, escribe mis primeras líneas y me advierte, me pedirán favores. Si a veces me dicen, este libro es para no sé quién y escribe, dedícaselo de esta manera. Javier Reverte también me acoge, me habla de viajes y de exploradores que reniegan de sus libros. Sigue escribiendo mi historia. Me miraba unas telas muy grandes, un bigote, me miraba de una forma muy adusta y en un momento determinado dijo, bah, y se largó. Y dijo mi mujer, la mujer me dijo, disculpe, es que él pensaba que este libro tenía que haberlo escrito, era un libro de África. Clara Sánchez me escribió un cuento, el primero que me hace soñar, el cuento del lector confuso. Siempre esa equivocación, ¿no?, de que te tomen por otro escritor, por otra persona. He pasado a ser novela negra. Lorenzo Silva me cubre con su letra menuda. Por ejemplo, cuando alguien te dice que viene y te regaña, ¿no?, porque no ha podido dormir, pues ese es un reproche que gusta recibir, ¿no? María Dueñas no es modista, pero cose mis primeras costuras. Servirán, me dice, para dar consuelo. Una señora entrañable que ha venido muy emocionada solamente para decirme que el libro le había ayudado a superar la muerte de su madre. La protagonista de mi libro es una modista, su madre era modista. Por fin, ya soy un libro maduro. Voy al encuentro del sabio. No perdáis nunca vuestra curiosidad. Ya no seré nunca un libro en blanco. Manos expertas me han escrito. Y esta es mi historia. Llegué a Madrid. Más que una ciudad parecía un escenario. Las palabras danzaban entre los árboles, mezclándose con el aire cálido de la tarde, hasta transformarse en multitud de historias. Un lugar en donde encontraba gente que me ofrecía el abrazo con el que soñé desde niño, que me leyeran los otros. Tú eras ese lector que esperaba. En realidad, mucho más que un lector. Eras, simplemente, lo que me permitiría ser yo. Me desconcierta tu persona. Me choca, casi me rechina. Dudo, no sé qué hacer. ¿Te doy la espalda? La intuición es una fuente del conocimiento tan válida como la razón.